Muchas gracias por acompañarnos. Esta es la primera llamada, invitamos a todos aquellos que están en el ingreso a que dejan que nos acompañen. Alcalde, ¿cómo ve, le va a tocar trabajar con esta gobernadora? ¿Cómo ve el desempeño? ¿Cómo ve el desarrollo de este segundo año de la gobernadora? La verdad es que estoy muy entusiasmado porque voy a trabajar en la mano de una gobernadora municipalista. He visto a lo largo de esos dos años de su gobierno municipal precisamente el acercamiento que ha tenido no solo con Jesús María, sino con todos los municipios. Y estoy seguro que, por supuesto, durante el cierre de su administración, que será la segunda mitad, que me tocará a mí también estar como alcalde de Jesús María, trabajaremos muy de la mano y haremos un gran hit. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos para el año que está por comenzar para ti? Por supuesto el tema de la seguridad, que es primordial para las familias de Jesús María. El tema del mantenimiento de algunas velas también que han pedido mucho. Vamos a seguir con el mejoramiento de los servicios públicos, que ha mejorado y avanzado mucho en los últimos años. Pero, por supuesto, ahora le vamos a entrar mucho también al tema estético. ¿Te ha tocado ya hablar con algo, con la gobernadora, de cómo vas a la transición, de lo que viene? Hemos tenido algunas reuniones de trabajo. Por supuesto, seguramente en los próximos días nos estarán citando ya para ir viendo temas estratégicos para el 2025. Pero ahora hemos tenido, por lo pronto, solamente reuniones para ir planeando la transición de todos los municipios.